No, nunca deja de beber Cuando sales por ahí de fiesta Sus amigos dicen que Algún día tengo problemas Lecha pasta y dice que Lo que se mete no es mierda Nunca dejes de beber Cuando salgas por ahí de fiesta Nunca dejes de beber Pero los obvios aquí te afectan Nunca dejes de beber No queda madera sentir en la privada Nunca dejes de beber Y aunque vomiteis en esta esquina Yo se peguen a trabajar En sus bolsillos siempre hay pasta Engañando a un infeliz Pidiendo en el metro a los mendigos Sobre hasta de mal humor Pásate a los petas Te digo yo Nunca dejes de beber Cuando salgas por ahí de fiesta Nunca dejes de beber Que los obvios aquí te afectan Nunca dejes de beber Y aunque la barrera sentir en la privada Nunca dejes de beber Y aunque vomiteis en la esquina Por la calle la verás De mosca y cari mochón Pasa las petas En un barco callejón Sale más barato a hacer botellón Nunca sola la verás Como te lo montas para ligar Nunca dejes de beber Nunca dejes de beber Cuando salgas por ahí de fiesta Nunca dejes de beber Que los obvios aquí te afectan Nunca dejes de beber Y aunque la barrera sentir en la privada Nunca dejes de beber Y aunque vomiteis en esta esquina Nunca dejes de beber Nunca dejes de beber Nunca dejes de beber Nunca dejes de beber Nunca le entiendes